El alcalde de Punta Arena, el señor Claudio Rodonich, aseguró que el país, en este caso Argentina, estaría armando una zona, en esta zona, una carrera armamentista, dice él, asumiendo de cierta forma el proyecto de la Antártida, o Antártica, que se va a localizar en esta zona, mire, te lo voy a acercar, es en el puerto de Ushuaia. Aquí, el puerto de Ushuaia, ya me hace memoria los mapas, a ver, Canal Bigly, aquí. En esta zona se va a hacer este más famoso puerto, ya, aquí al frente, incluso ustedes se pueden dar cuenta que lo divide una línea imaginaria, que no hay nada marcado así como se ve en la pantalla, pero bueno, es por coordenada que en esa zona existe. Ahí está el puerto, ahí se abriría ese puerto en la ciudad de Ushuaia, ya, y él dice respecto a medios de coletazos, reciente, deja Javier Muiley en esa zona. El alcalde Claudio, dice, criticó la pasividad y la cancillería frente al activismo del gobierno argentino en el tema Antártico. Miren, lo voy a alejar esto, un poco más, y aquí quiero hablar de dos cosas. Fernández, aquí donde está el mouse, esta es la frontera, para que ustedes sepan. Espero que sea más didáctico de esta forma. El año 2008, Menem dijo que esta plataforma, esta cosita que se ve aquí, era de ellos, incluyendo un pedazo del territorio nacional. Y esa plataforma no solamente incluye esa parte, sino que incluye parte de las Islas Malvinas y parte del territorio de Chile, es decir, hicieron el corte como a esta altura, hacia abajo. Todo esto, que es territorio nacional de Chile, toda esta parte más oscura, más azul, lo llaman ellos que es parte de la plataforma de su país. Es decir, el territorio, Fernández superpone esto, ¿ya? Y esto fue el año 2008, para que ustedes sepan. Incluso hay un tratado que corresponde especialmente en esa zona, en 1984, y Piñera, de esta parte, de esta parte donde tengo mi mano, hace un puente hacia el Pacífico y queda esta parte que es hacia el Atlántico. Esa es la polémica que hay. Ahora, si ustedes se acuerdan, porque Chile está conversando con el foro de los chiquillos, del foro de YouTube, que hay en WhatsApp, decían algo muy cierto. Se ha perdido un poco la capacidad, especialmente en algunos organismos de las Fuerzas Armadas de Chile, y el interés. Aquí está el puerto William, Ushuaia. Están casi al frente, en forma paralela. Esto reclama, de cierta forma, el alcalde, que dice, actualmente, se ha desantasticado, especialmente por parte de Chile. Y tiene razón, porque Fernández, el cabo de horno, lo quería hacer transitable, es decir, de uso común, sin frontera. ¿Por qué me interesaba esto? Porque aquí, aunque ustedes no lo crean, hay muchos buques que pasan acá, que no pasan por Panamá, porque no caben. Esta zona es una zona económicamente muy fuerte. Y si ustedes recuerdan, en esta zona, en Río Gallegos, en esta aquí, hay unos radares que son argentinos, argentinos, en Río Grande, que se lo culpó, de cierta forma, a Chile, que ya ha pasado casas de aquí hacia las Islas Malvinas. Acá, en las Islas Malvinas, también, bueno, el Reino Unido se ha repotenciado militarmente con casas, que tiene cuatro de última declaración, además tiene buques, y tiene un sistema muy similar al sistema domo que tiene Israel, que lo actualizó el año 2020, que le permite proteger, de cierta forma, casi, bueno, toda la isla, y le dio de 17 kilómetros, aumentó la capacidad hasta 45 kilómetros de defensa. Eso lo hizo el Reino Unido en el año 2020. Entonces, lo que quiera ser mi ley, porque recordemos, Ushuaia, para las personas que no saben, sería la capital de las Islas Malvinas. Y el alcalde reclama que Chile estaría perdiendo territorio. Hay una, se supone, porque la Armada puso, porque el argentino también reclama, porque la Armada también corrió su mapa, y lo hizo desde el año 1984, y pasa también diciendo que Chile le quitó territorio, y la ha explotado, de cierta forma, en las últimas épocas, Chile ha sido de expansión hacia el sur. Eso es lo que reclama el alcalde, que hemos perdido un poco la capacidad, de cierta forma, de ir en esta zona, Punta Arenas, toda esa zona. Incluso la propuesta, porque si a nosotros nos cortan aquí, como a esta altura, lo que quiera ser Argentina, porque todo esto es la plataforma marina, todo eso que ven ustedes, y lo toman así. Y eso sería el territorio argentino, o sea, Chile tendría problemas, tendría que cruzar más adentro, para llegar a sus bases. Aquí hay un problema grave, aquí hay un problema que el día de mañana tiene que tratarse. Así que quería hacer este video más didáctico, que pudieran un poco ver y situarse en esta realidad que está pasando en esa zona, y que el alcalde, de cierta forma, reclama. Porque reclama que, de cierta forma, no hay una proyección de Chile hacia ese lugar. ¿Qué les parece a ustedes?